Limitar el mensaje y el propósito del conocido discurso de Fidel, palabras a los intelectuales, a aquel momento histórico, es y siempre ha sido un error. El líder de la Revolución Cubana habló efectivamente a aquella generación de intelectuales, a la cual también pertenecía en 1961. Habló de trabajar para crear en el presente, pero como sabio estratega ya entonces, estaba convocando a poner los cimientos del futuro en la cultura nacional en ese intercambio de exposición de inconformidades y preocupaciones obvias ante un proceso nuevo, radical y profundo desde la unidad que incluiría también diversidad como tanto repitió en sus palabras, donde insistía que la Revolución no le iba a decir a ningún escritor o artista qué escribir, cómo escribir, qué interpretar o qué reflejar visualmente. Para Fidel estaba claro también que el arte se acompaña, se promueve, se convoca para las mejores causas y sobre todo para el disfrute del pueblo. Máxima preocupación del líder en ese y los momentos posteriores. Surge de ahí la unión de escritores y artistas de Cuba que aúna a intelectuales y artistas con diversidad de criterios, con diversidad de estéticas, donde la libertad artística se entiende desde la función e incidencia social del arte y no desde egos necesitados de protagonismos a toda costa y a cualquier coste. Nunca Fidel dejó de reunirse con artistas e intelectuales de Cuba, entendió que necesitaban una institución que los respaldara, acompañara, promoviera y entendiera, incluso en los momentos más álgidos en la historia del gremio. Es así que en un país donde surge una de las revoluciones más profundas del mundo, uno de los principios del proceso es que la cultura es para el pueblo y sus artistas, escritores, promotores de su patrimonio. Ya muchos graduados de esa otra gran obra revolucionaria que son las escuelas de arte estuvieron y están invitados a participar desde entonces en su desarrollo. Dane Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana